Caballito mala cara, mala suerte habías tenido Caballito mala cara, mala suerte habías tenido Dueño Chayni preso Canancamba, Pirajma iran, si hay un gusuki Dueño Chayni preso Canancamba, Pirajma iran, si hay un gusuki Rocadora de oro y plata al malestino habías tenido Rocadora de oro y plata al malestino habías tenido Dueño Chayni preso Canancamba, Pirajma iran, si hay un gusuki Dueño Chayni preso Canancamba, Pirajma iran, si hay un gusuki Con mucho afecto para todos los jorilajos de mi tierra Chumbivilcas Polquemarca, Japajmarca, Libitaca, Chamaca, Beliñe, Lusco, Quiñota, Santo Tomás Capital de la provincia de Chumbivilcas Tu amorcito se parece a la malva cuando creces En toda rapaz en ninguna permanece En ninguna permanece En ninguna permanece Así cuspa esca wasaiki Huerta chaí mi clabe el guaita Huaca, tatá, truico y quima Huaca, tayari, cuspaeca Así cuspa esca wasaiki Ingrata, Managua y Lula Gavilanes, gavilanes, gavilanes atrevidos A mi cholita se lo ha llevado a los picachos más elevados A los picachos más elevados Con el tiempo que va pasando todo dejó al olvido Hasta los seres más queridos de mi memoria se borran De mi memoria se borran Naiwacha, naiwacha, urmicha, yachaku ya linda Manamunas haita Naiwacha, naiwacha, urmicha, yachaku ya linda Manamunas haita Manamunas haita Yote y el soltador Listo, vamos, al punto de partida Primero de 400 Punta izquierda viene el Moro Por el medio El negro El encerrado Moro Por el medio El negro Moro Moro, señor de caballo Moro Que linda carrera Van dando a la meta Moro, moro, moro Morísimo Linda carrera Cristo Rey, Cristo Rey Y para ese niño un fuerte voto de aplauso Los hermanos Chávez De Chukenilcas Para el Perú Lechuguita Por el medio del caballo De color almendrado Cholo Adderrido Embajador Lechuguita Cholo Adderrido Por la punta derecha Deje la pista libre El Moro le sigue Cholo Adderrido Cholo Adderrido Cholo Adderrido Cholo Adderrido Cholo Adderrido Segundo el Moro Tercero la Lechuguita En Sahra Charanglu Seiscientos machos Parecía pintuña ese caballo Muy bien A ver, papá El barito Nombre del bario No me toques Voy a ver Ibi, Ibi Una solución Luna, Lunita Castaña, Carril 3 Salieron los caballos Dejaron en la distancia Cuatrocientos Mayo por el medio Dos caballos Ahí está El caballo del nombre Luna, Lunita No me toques Niña Bonita Niña Bonita Niña Bonita Niño Bonito Niño Bonito Y Luna, Lunita Bueno, ahí está Ha llegado el caballo Niño Bonito Corre por el carril 3 Corre por el carril 3 Por acá Por acá Por acá Por acá Es de Torrebaixo No te vas Sorrita Vamos a apostar Y este caballo del hombre Se trata de apostar Ahí está el cuatrero Altibeño Caballito 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 250, 300 metros Sorrita Salmi Imperio Sorrita Salmi Imperio Ahí está Altibeño Sorrita 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 40 metros Por la punta derecha El caballo Colón Castaño Tabaco Por la punta izquierda Deja la pista libre Tabaco Recibe el caballo Mister Elegante Quema tierra Ojo Pesteña Enceja Elegante Tabaco Elegante Tabaco Elegante Tabaco Elegante Tabaco Y Leal Caballo Caballito Caballo Velos como el viento Caballito Caballo Velos como el viento Llévanme presunos Caballo 10, 20, 30, 40, 40 metros 100 metros planos Atahualpa Por el medio Jucuchacara Por la punta izquierda Sol de oro Por la punta derecha Ya están llegando Los 250, 300 metros Atahualpa Jucuchacara Deja la pista libre Jucuchacara Sol de oro Déjenme la pista libre Atahualpa 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 Cabeza Cabeza pequeña Peanca Redonda Al fondo de patas Con la igrim rala Llévame presunoso A mi col que marca A mi chumbi vilca La iglesia Deja Deja Y salir Y gettin Atahualpa Caballo El caballo El caballo Pesadilla Marquino Y un flechador Flechador Marquino Flechador Marquino Flechador Marquino Flechador Marquino 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 Aquí tiene la palabra ¿Para qué me dice, señor juez? 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 Ahí está Chilindrina, una hermosa yegua castaña, algo uno, lado derecho, posterior... ¿Para qué me dice, señor juez? 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 Cuánto no? ¿Para qué me dice, señor juez? Mahana y Mahana 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 y Mahana Mahana y Mahana Mahana y Mahana Mahana y Mahana